Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh, oh De barra ya yo tengo millions De enemies tengo millions Yo sé que ustedes tienen millions Delante de mitos son zillions De barra ya yo tengo millions De enemies tengo millions Yo sé que ustedes tienen millions Delante de mitos son zillions Bienvenidos a este letargo Un puño sagrado yo cargo El trago más fucking amargo Lo quieran o no siempre sobresalgo Yo sé que tus rifles son largos Y los temas cortometrajes Tú no eres Don Vito con leones Tampoco el tapón y quítate ese traje Quieren que le baje y yo sigo up You talking too much, show me what you got Ya niggas say what, you know who is back Everything I thought he said facts Ya no lo digo, lo demuestro En tu inconsciente dejo rastro Ahora gasto mucho menos Y me escuchan más porque no ven mi rostro Escribiendo como un ancestro Si quiero provoco un desastre Rima dos palabras, créete la cabra No te convierte en ilustre Un tema agridulce pa'l postre Yo soy mucha tela pa'l sastre Evita que un astro se vuelva un monstruo Y que a tus fans lo secuestre De barra ya yo tengo millions De enemies tengo millions Yo sé que ustedes tienen millions Delante de mitos son zillions De barra ya yo tengo millions De enemies tengo millions Yo sé que ustedes tienen millions Delante de mitos son zillions Frío como hielo tocando madera, tengo esta ramera Así que espera que pare, nos vemos afuera Que para de que si fuera te provoco un paro, espera Mera, la nueva era de la escuela del oh, oh Aquí no cabe cualquiera, manito, go, go Oh shit, un flow espeso Quieres frontearme porque hiciste par de besos Juda pa' allá que aquí no queremos besos Muchos ratones en la cueva y hay pocos quesos Yo también tengo panas que han caído presos Y también muchos hermanos que han ido a su rezo Ilesos sobre los bici con el sobrepeso Todos los que están despiertos saben lo que expresan Y tú vienes por eso a ponerte dos rayas Con el que la tira de espalinas y falla Y vaya a donde vaya, está en mi batalla Calla la medalla, quedó en la calle Por eso no me mido con estos lacayos Cada vez que le doy lo parto como un rayo Estallo, pero no ensayo mi propio sello Y si yo fuera de ellos la referencia No me llamarán o me hicieran reverencia No me llamarán o me hicieran reverencia Pao, 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 pao Pao, 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 pao Visten como gen, gen y se creen los utens Si suenan los plan, plan, corren como Usain Bolt Pao, 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 pao Let it go, let it go Y'all niggas can't stop me Y'all already know that Keep pretending You don't know who I am I like that I'm gonna keep killing it